La épica también la cruzó su lea. Pumas fue lo que siempre debió ser en Liguilla. Honró a su historia, a la UNAM y al juego mismo. Herrera, Britos y hasta un Torales al que metieron cuando el tiempo se incendiaba, provocaron una prórroga improbable. Memo descubrió la pasión, Seú saboreó la gloria y Herrera enloqueció. Con 10, sin piernas y en tiempos extra, Gignac anotó el del título, pero Pumas murió solo para volver a vivir. Alcoba, otra vez al final, mandó a los penales. Ahí Fidel falló como siempre lo hace cuando se le exige. Cortés la mandó a dormir a las manos de Nahuel. Jiménez firmó la cuarta. Tigres besó la copa. Nahuel a Israel y Memo en Pumas, como antes con la máquina, volvió a cruzazulearla, aunque fuera con épica de por medio.